Continuamos ahora, Rebeca, hablando del Mundial. En un giro inesperado y faltando apenas dos días para la Copa Mundial de la FIFA, Qatar prohibió la venta de cerveza en los estadios y en el perímetro alrededor de estos. La FIFA había acordado con Qatar, país que no permite la venta libre de alcohol, que en los estadios también se podría beber cerveza. Bueno, ahora solo se podrá comprar alcohol en la fan zones o las zonas para fanáticos y los puntos con licencia como determinados hoteles turísticos. Queda por ver cómo se resiente el patrocinio que la Copa Mundial de la FIFA tenía con Budweiser, distribuidor oficial de cerveza del evento, y que ahora solo podrá vender en los estadios su versión sin alcohol. Y también cómo es que la fanaticada recibe esta información. Así es, sobre todo porque sabemos que muchas veces en estos eventos deportivos a los fanáticos les gusta ver los partidos con su vaso de cerveza. Exactamente.